Seguimos con más información. Desde este viernes se encuentra expuesta la espada libertaria de Bolívar en el Panteón Nacional. Con sus respectivos honores fue trasladada a este emblemático lugar donde reposan los restos de algunos próceres de nuestro país. Señoras y señores, muy buenas noches. Por iniciativa del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se exhibirá la espada del libertador al pueblo soberano en el marco de la conmemoración del bicentenario de la campaña admirable. La belleza de esta espada inigualable es fascinante, exceptuando su ojo, que es de acero damasquinado. Toda ella es de oro puro, incluso su baile. Sus emblemas, esmaltes, alegorías, engastes, repujados y cincelados, la convierten en una de las más importantes obras de joyería de aquellos tiempos. Actualmente, reposa custodiada en el despacho del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y próximamente será exhibida en este recinto sagrado al público en general durante dos semanas. Promesa que hizo el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el 6 de agosto del año en curso. Réplicas de esta espada redentora han sido entregadas por el Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a jefes de Estado y primeros ministros, por la consolidación de la unión de nuestros pueblos. Réplicas de esta espada redentora han sido entregadas por el Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana de la República Bolivariana, y va a ser entregada a los úsares de la Casa Militar, quienes la escoltarán hasta el interior del mausoleo donde reposan los restos del padre de la patria. A petición del presidente Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en acto realizado en la Casa Amarilla, en Caracas, por la celebración de los 200 años de la entrada triunfal de Simón Bolivar a Caracas, luego de la campaña admirable, quien afirmó que esta espada original debiera ser expuesta en el Panteón Nacional, justo a los restos del Libertador, por parte de los alféreces de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a los úsares de la Guardia de Honor del Libertador, General en Jefe Simón Bolívar. En estos momentos, estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana entregarán a los úsares de la Guardia. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Tengo el grandísimo honor de hacer entrega de la espada libertadora, del padre de la patria grande, siguiendo los ideales revolucionarios, antiimperialistas y socialistas, del Libertador Simón Bolívar a su Guardia de Honor. Recibo esta espada con honor y dignidad, y la resguardaré a costa de mi vida. En su aportina, dijo el presidente Nicolás Maduro, la espada original del Libertador va a ser expuesta en el Panteón, junto a los restos de Simón Bolívar. Pero aquí está, comandante Hugo Chávez, la espada que tú limpiaste para la historia. La espada que cabalga conjuntamente con los pueblos de nuestra América Latina, como reza el canto popular. Desplazamiento de la espada del Libertador, por los úsares de la Guardia de Honor, hasta el mausoleo que resguarda los restos mortales del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Hay que recordar que esta espada le fue entregada al Padre de la Patria en el año 1825. Tiene oro, diamantes y las iniciales del propio Padre de la Patria. Constituye uno de los símbolos más importantes para nuestro pueblo. Fue un instrumento empuñado por el Padre de la Patria, en su lucha por la libertad de los pueblos de nuestra América. En la actualidad, simboliza la continuación de la gesta emancipadora llevada a cabo por nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, y continuada por el Presidente Nicolás Maduro, los revolucionarios y revolucionarias. Esta espada no es de fácil acceso a la admiración del gran colectivo nacional. Es por ello que el Presidente Nicolás Maduro ha considerado que las fechas de vacaciones escolares son una excelente oportunidad para que las nuevas generaciones tengan el privilegio de conocer y admirar desde el fervor patrio este preciado e invaluable tesoro nacional. para ser exhibida al lado del sarcófago del Padre de la Patria con la solemnidad que dicho símbolo amerita. Obsequiada en 1825 después de la victoria de Junín y Ayacucho al Libertador, por la Municipalidad de Lima y con una medida de una vara y 7 pulgadas de largo, la espada del Perú es, sin duda, uno de los recursos más notables que posee la América Meridional. Tal y como rezan las memorias del General Oliari, en su tomo 28, la página 447, específicamente dice, por estos días llegó de Lima el coronel Salazar, enviado por el Consejo de Gobierno a presentar al Libertador y al General Sucre las magníficas espadas y los uniformes con que la Municipalidad de aquella ciudad los obsequiaba en señal de su amor y gratitud. Espléndido regalo que esa corporación llamaba pequeña demostración. Como curiosa muestra de la munificencia de la opulenta ciudad de los Reyes, copió aquí la descripción de las espadas y uniformes y su costo, conforme a la razón que tengo a la vista, así como la constatación que dio el Libertador a esa municipalidad. Una espada de oro del largo de una vara y 7 pulgadas, guarnecida de brillantes, marcada con las letras S.B. iniciales. El nombre del padre de la patria Libertador de cinco naciones, Simón Bolívar. Tres brillantes grandes y 42 sobrepuestos, entre los cuales va un brillante grande, un cinturón bordado de oro en paño grana con ocho hebillas de oro. Va en una caja de madera nueva, totalmente nueva, forrada en seda con su respectivo almohadón. Este era el informe que hacía el general Oliari para la época al recibir estos preciados regalos para el padre de la patria luego de haber logrado la liberación de la Municipalidad de Lima. El Libertador a la Municipalidad decía, el coronel Salazar me ha presentado la hermosa espada que la Municipalidad de Lima ha tenido la bondad de ofrecerme después de haber dado tantas otras pruebas de sus sentimientos generosos y del precio que pone a los esfuerzos que se hacen por la libertad y por la restauración de los derechos de los pueblos. Decía el padre de la patria en aquella época. Esta espada, Imo, señor, será el gaje más seguro de mi consagración de la defensa del Perú en todas las épocas que la República quiera aceptar mis servicios. Esta espada me dirá que siempre, me dirá siempre que la ciudad de Lima es digna de ser la capital de la nación más agradecida del universo. Eran parte de las palabras de nuestro propio Libertador Simón Bolívar al recibir este tesoro que estará siendo exhibido durante los próximos días acá en el mausoleo de Bolívar para que el pueblo venezolano pueda conocer de cuerpo presente, tener la oportunidad de observarla, de visitar estas instalaciones y conocer de cerca parte de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Interpretado por la banda marcial de la 3ª División de Infantería, José Ángel Montero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta espada fue elaborada por un orfebre de nombre Chunga Poma, dirigido por Cayetano Freire, intendente de Lima, y en la hoja de la espada tiene las siguientes inscripciones. Simón Bolívar, Unión y Libertad. En una de las caras y en la otra, Libertador de Colombia y el Perú. Usted, venezolana o venezolano, si quiere aprovechar esta época, podrá venir al mausoleo del padre de la patria, Simón Bolívar, a estas nuevas instalaciones y aparte de conocer todo el trabajo que se ha hecho para reivindicar la memoria de nuestro Libertador, tendrá la oportunidad de ver desde cerca este preciado tesoro rescatado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Como dijo el presidente Maduro, aquí está esta espada, comandante Hugo Chávez, que tú limpiaste para la historia. Hay que recordar que desde la llegada de la revolución bolivariana, fue rescatado para todas y todos los venezolanos, no solamente la imagen de Bolívar el guerrero, de Bolívar el libertador, sino el pensamiento político, patriota, nuestro americano, de Simón Bolívar. General en jefe Simón Bolívar, hoy se une a usted nuevamente su gloriosa espada, impregnada de libertad, la misma que derrotó al imperio más poderoso del mundo y rubricó los laureles de gloria de los pueblos de América del Sur. He aquí sus hijos, he aquí su pueblo, he aquí sus soldados. Gracias por ver el video.